Yo nací en República Dominicana, en Puerto Plata, provincia del norte, siempre digo que soy de aquí, de allá del norte, en 1989. ¿Cuál es tu horóscopo? ¿Mi horóscopo? Pues déjame que lo piense. Acuario. Acuario. Yo soy de enero, del mes de enero, de principios de año. ¿Y ejerces de acuario? Pues es que no tengo ni idea de cuáles son las características de los acuarios, pero a veces cuando lees los horóscopos siempre te dicen lo que quieres oír, así que imagino que será muy similar a las de todos, ¿no? De niño, ¿cuál era tu juego preferido? ¿A qué jugabas? ¿Qué recuerdas? Bueno, lo que nosotros llamamos pelota, ¿no? O sea, el béisbol, que en República Dominicana es el deporte de referencia y era una de mis principales aficiones de pequeño, más allá de los juegos de niño, de jugar con coches o con soldaditos, ¿no? O alguna de estas cosas más típicas. ¿De pequeño, qué soñabas ser de mayor? Pues pasé por muchas fases porque siempre he sido muy inquieto y muy curioso y yo qué sé. Hubo un momento que me gustaba mucho la arquitectura, luego… pero bueno, siempre me he movido más por el terreno de las letras, de las humanidades en general. Siempre han sido las cosas que más me han tocado y me han motivado a estudiar más o a querer saber más y a partir de ahí, pues hasta hoy, ¿no? ¿A qué edad te enamoraste por primera vez? ¿De amor? ¿De amor romántico? Pues… pues no, no lo sé. Pues supongo que a los doce, trece años, imagino. ¿Cómo se llamaba ella? Laura. ¿Dónde estudiaste? ¿San un poco… a básico, a chico, a universidad… Mira, yo vine a España con doce años, el mismo día que cumplía doce años, además, allá en República Dominicana, en mi pueblo, en Luperón. Estudié en el Colegio Bíblico Cristiano y luego en la escuela Alejandro Apina, que era la escuela de mi pueblo, ¿no? La escuela yo con… con mi… con mi momento de salida, ¿no? ¿Y posteriormente…? Ah, bueno, sí, que siga, que siga, que siga el hilo. ¿A que acabas? Sí, que me he parado ahí porque me haces meterme en mi recuerdo y rápidamente me quedo ahí. Pues aquí… yo me crié en Galicia, allí vive mi madre y una parte importante de mi familia. Llegué justo a mitad de curso de sexto de primaria, estudié en el Colegio Rosalía de Castro, en Mosteiro, en Consello de Pol, y de ahí, ya con el paso a la secundaria, en el IES Pedregal de Irimia de Meira, también en Galicia, provincia de Lugo, y de ahí pues guardo unos recuerdos maravillosos. Cuando vine a Cantabria no había terminado exactamente el bachillerato, me quedaba… bueno, al venir para acá, me matriculé, aunque solamente por ese periodo, para terminar el curso y luego acabar haciendo la selectividad en el Instituto de Meruelo, el IES Valle de Meruelo. Y de ahí… claro, es que el recorrido es largo… Y de ahí, pues nada, después de dudas sobre si seguir estudiando o qué estudiar incluso, pues terminé matriculándome en la Universidad de Cantabria, en la licenciatura en Historia, que es, digamos, mi formación. A partir de ahí, pues ya he seguido algún otro tipo de formación, pero bueno, eso es la línea básica. ¿Cuánto estudiaba? Yo he trabajado todo… bueno, he trabajado todo el tiempo a la vez que estudiaba. Cuando vine aquí a Cantabria, que ya di el paso a… tomé la decisión de… bueno, fue antes ya de seguir estudiando, pues tenía que ganarme la vida de alguna manera. Yo ya me había emancipado y pues he trabajado en hostelería en… por… bueno, principalmente en Noja, varias temporadas, Semana Santa y todo esto. Aquí en Santander he trabajado en unos cuantos locales. También por la zona de Cahuérniga, en… bueno, no es Cahuérniga, es más Cuerras. En un restaurante, bueno, en distintos sitios, principalmente siempre en el ámbito de la hostelería. Por eso siempre digo y reivindico que soy un trabajador de hostelería, soy camarero. Porque a veces parece que te ponen los títulos académicos como para engrandecerte cuando yo estoy muy orgulloso de pertenerse a la clase trabajadora de este país y de esta tierra. Aunque eres licenciado en Historia… Sí, sí, claro. Acabaste la carrera. Claro, hombre. Tienes el título. Lo digo que… Sí, 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 sí. Sí, a ver, los títulos… ¿Cursó estudios de…? No, 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 no. Mi titulación académica es licenciado en Historia y máster en Historia Contemporánea. Pues eso. ¿A quién regalarías un ramo de rosas? Pues a mi madre. A mi madre le regalaría un ramo de rosas. Tendría que preguntar en la floristería a ver cuál es el color de la rosa adecuada para regalarle a una madre, pero vamos, sin dudarlo, claro. ¿Para ti qué hay detrás de la muerte? Pues la vuelta a formar parte de ese todo que es el universo, ¿no? La vuelta al origen, ¿no? Por decirlo de algún modo. ¿Qué tal se te da la cocina? Creo que bastante bien. Ahora te saco poco tiempo y a veces soy un poco perezoso para ponerme a cocinar, pero cuando me pongo creo que no tengo, digamos, un amplio registro, pero en lo que me pongo me suele salir rico. ¿Y cuál es tu plato preferido para comer? Jo, pues eso es... Ahí me pones en un brete porque yo soy un poco zangolotino en eso. Me encantan los platos de cuchara, el cocido montañés me gusta más que el gallego, me van a matar en algún sitio por decir esto, pero claro, aquí me tiran mucho también mis raíces, que es un plato de arroz, una bandera dominicana, un plato de arroz con su carne guisada, ensalada y alguna otra cosilla más. ¿Has fumado alguna vez? Sí. ¿Fumas? Sí. Pero recomiendo no fumar, ¿eh? Soy plenamente consciente de que es algo que a no mucho tardar tengo que dejar y... porque no es bueno. Ahora vamos a tres escenarios. Cantabria, España y el mundo. ¿Qué lugar escogerías para descansar una semana en Cantabria, en España y en el mundo? Empiezo por el mundo. Pues, hombre, siempre me tira mucho mi país, o sea, iría, seguramente me iría a República Dominicana, si es más de una semana mejor. Yo he viajado, no he viajado mucho, pues bueno, por esa misma circunstancia, tener que estar trabajando y estudiando al mismo tiempo, y que el dinero da para lo que da, y el tiempo también llega hasta donde llega. De España, ahora mismo, en el punto en el que estoy ahora mismo, me iría a Galicia cagando leches, o sea, a ver a mi madre, a quedar con mis colegas de la secundaria y a relajarme. Yo soy del rural, o sea, soy hijo de ganaderos y demás, y me encantaría irme, volver. Ahora mismo, en esta vorágine en la que estamos metidos, volver y descansar ahí tranquilamente una semanita, dando los paseos por el monte y, en fin, y disfrutando la comida de mi madre, que ella sí que cocina verdaderamente bien. Aquí en Cantabria, pues no me movería de Santander, seguramente, no me movería de Santander. Yo estoy muy a gusto y muy cómodo en Santander. Ojalá que consigamos cambiar la ciudad para mejor, porque tiene muchísimas virtudes y muchísimas potencialidades. Pero, bueno, un paseo por Cueto, por los vericuetos de Cueto, hacia la senda, para mí es reparador. Así que, en ese sentido, quizás, quizás, no me movería de Santander. Cantabria me encanta, hay muchísimos sitios, para mí, increíbles. Entonces, mira, podría irme a Lierganes, también, a esa zona, y ahí también, ahí siempre me he sentido también muy cómodo, muy a gusto, paseando por el monte, por los prados, por los ríos y demás, ¿no? ¿Eres devoto de algún santo, alguna virgen? No. ¿Recuérdanos alguno de los días más felices de tu vida? Pues, mira, hay unos cuantos, hay unos cuantos, y, estrictamente en lo personal, pues, seguramente el día de mi graduación. Para mí fue muy importante el poder estudiar, dediqué mucho esfuerzo, también me ayudó mi familia, en cierto modo, pero, bueno, lo llevaba yo sobre los hombros, y en ese sentido, para mí culminaba, digamos, un ciclo en el que me había empeñado con tozudez para llevarlo a cabo, y el acto de graduación fue muy bonito, fue precioso para mí, y para mí muy especial, porque suponía, en cierto modo, un rito de paso, ¿no? Y el cumplir un objetivo que era importante para mí, más allá de los títulos y toda esa parafernalia que se genera, ¿no? ¿Tienes alguna manía confesable? Claro, estamos a, supongo que estamos hablando en general, ¿no? No de política, a mí no me gustan nada los abusones, le tengo pavor, o sea, pavor no, le tengo manía, o sea, el abuso es algo con lo que, con lo que me sale una parte muy visceral, ¿sabes? Me cuesta mucho sintetizarlo o digerirlo racionalmente, y en ese sentido, pues bueno, no sé si va por ahí la pregunta, supongo que tengo manías a otras cosas, ¿no? Las cosas, todos tenemos manías, pero así a bote pronto me sale eso, ¿no? ¿Hay algún libro que de alguna forma te haya influenciado y que recomendarías? Hay un montón y tendría que cribar casi por género, por género típico, hace poco sacaron un artículo en un periódico nacional y hablaban del Quijote, pero no querría caer en esa obviedad, todo el mundo debería leer el Quijote, quizás a una edad un poquito más madura de la que normalmente nos lo tratan de inculcárnoslo, pero mira, hay un libro políticamente, venga, porque al final me estás entrevistando porque soy político, ¿no? Más allá de lo emocional. Bueno, voy a decir dos, uno político y uno más emocional, o sea, más personal en ese sentido. Políticamente, el libro de Tony Domènech, un filósofo catalán, que se titula El eclipse de la fraternidad. Fue un libro, es un tratado, un ensayo de filosofía política, bueno, que combina muy bien historia, filosofía del derecho y demás, y es un libro que a mí me ayudó mucho a dar forma a lo que es mi, no sé, no sé decir, mi pensamiento político, la forma en que yo entiendo la política, porque me ayudó también a entender algunas intuiciones políticas políticas que ya tenía y que influían en mi posicionamiento y es un libro que yo no me canso de recomendar y de regalar, es un libro que requiere cierta dedicación porque es un libro complejo y demás, pero yo creo que todas las personas que se definen a sí mismas como de izquierdas, como de izquierdas en todos los grados, desde anarquistas a socialdemócratas, pasando por todo lo demás, deberían leer ese libro. Ese libro nos ayuda a entender nuestra tradición política de una manera muchísimo más coherente y muchísimo más consistente. A mí me ha ayudado muchísimo. Y a nivel personal, tengo varios, tengo varios, esto va a quedar súper pedante, seguramente, uno es el Ulises de Joyce, un libro al que le dediqué mucho, pero le dediqué mucho tiempo y me, no sé, ha pasado a formar parte un poco de mi acervo, aunque es un libro que a mí me atacó más en el plano intelectual. A nivel emocional, seguramente me quede con Pedro Páramo de Juan Rulfo, porque habla de una realidad que se parece mucho a la de mis orígenes. Aunque él es, habla de un contexto mexicano, yo creo que es trasladable casi a cualquier escenario de América Latina. Y en mi caso particular, porque nosotros al final venimos también de un campo de República Dominicana, ese libro, solamente me he atrevido a leerlo una vez. Pedro Páramo es un libro muy pequeñito, tiene su complejidad, porque es un libro de vanguardia y demás, pero sí, seguramente me quedaría con ese. Pero claro, esto es lo de siempre, el problema no es que eliges, sino a qué estás renunciando. ¿Sabes bailar jota sevillana, salsa, merengue? Jota sevillana no, sé dar cuatro saltitos para seguir una muñeira, pero malamente, o sea, esto ya es súper pretensioso por mi parte pretender decir que baile una muñeira. No, en bachata y merengue me desempeño, niveles muy básicos y también muy intuitivos y salsa, bueno, estamos trabajando en ello. ¿Prefieres conquistar o ser conquistado? Pues no sé, a mí ya me han conquistado y he conquistado a una mujer maravillosa con la que me he casado y así que, bueno, esa cuestión está ya más que resuelta. ¿Crees que el fin justifica a los medios? No, en ningún caso, aunque es una frase espuriamente atribuida a Maquiavelo, no, en ningún caso. Sobre todo, en ese sentido, soy más kantiano y entiendo que los medios dotan de sentido y de valor a los fines y nunca y nunca en ningún caso las personas somos o podemos ser susceptibles de vernos convertidos en medios para según qué fines, ¿no? En ese sentido debemos ponernos en el centro, ¿no? ¿Cuál es tu vino preferido? Sí, 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 me encanta el vino. Pues no sé, depende, depende el momento, el momento del día y también el contexto en el que esté. Si estoy comiendo no es lo mismo que salir a tomar unos vinos. Voy a decir uno que servimos en el bar y que a mí me gusta mucho y no sé si esto contará como publicidad, es un Rivera del Duero, Figuero, cuatro, un vino joven que es peligroso porque entra muy suave y muy bien, ¿no? ¿Y a nivel de trago largo, de copa de combinado o licor o ron? Pues, me gusta el ron, por supuesto, también el whisky, me gusta mucho el whisky irlandés, bueno, el más popular que tenemos, Jameson, y últimamente, en los últimos tiempos, pues me empecé a aficionar un poquito al brandy, y bueno, al coñac, y de hecho, un amigo me regaló una botella y bueno, para de vez en cuando, pues bueno, tomar un poquito, sobre todo, de sobremesa o este tipo de contextos en el que te apetece, ¿no? Y orujo de café o licor café, vamos, ese también es un imprescindible. ¿Qué te produce miedo? Miedo, venga, me lo traigo al terreno en el que estamos, me da mucho miedo o vértigo decepcionar, fracasar, bueno, eso ya se verá porque no depende únicamente de mí personalmente, porque bueno, se concurren muchas circunstancias, hay muchas variables, el esfuerzo no está, no lo medimos, vamos a tope, pero sí me da miedo decepcionar, hay mucha gente que me está transmitiendo su confianza e incluso su ilusión por lo que estamos haciendo ahora, por lo que estamos haciendo y que bueno, que en ese sentido yo soy la cara más visible, pero que no deja de ser un equipo amplio que está trabajando detrás, me da muchísimo vértigo decepcionar. ¿Te consideras una persona romántica? A ver, ¿cómo te respondo a eso? ¿Romántico en el sentido del movimiento cultural del siglo XIX? Sí y no, porque romántico en el sentido de... ¿De tallista? ¿Con la pareja? No, no mucho, no mucho, no creo que digamos hay ahí una serie de prácticas muy tamizadas por la mercantilización a la que asistimos en todos los espacios de nuestra vida que distorsionan. Yo creo que se puede hacer o conseguir o llegar a lo mismo sin incurrir en ese consumismo desaforado para reforzar o llevar supuestamente a otro nivel algo que es de sentimiento y que hay que trabajar día a día. ¿Has sentido alguna vez en público esa sensación de tierra tragamente estar haciendo el ridículo? Joder, muchísimas veces. A ver, yo llevo muchos años trabajando de cara al público y alguna vez se me ha caído un plato. Quiero decir que y de repente, claro, se hace un silencio y todo el mundo gira la cabeza y te mira y bueno, y ahora que estoy más expuesto en los medios y de cara al público de otra manera y con una responsabilidad que es representativa, o sea, que ya no solamente lo que yo diga o haga se entiende como lo que diga o haga Kerwin, sino que es decir, formo parte de una organización, de un proyecto político y represento a un montón de personas. Pues ahí vas con más cuidado porque ya no es lo que digo, ya no es solamente que es lo que yo diga yo soy el único y exclusivo responsable de lo que diga y de las consecuencias que puedan tener lo que digo. Pues estás mucho más en ese momento. No sé si exactamente me ha pasado un tierra trágame pero sí, joder, ojalá hubiera dicho esto de otra manera, ¿sabes? O que me faltó este matiz. Volvería a decir lo mismo pero como lo he dicho no se entiende bien, digamos, más estás un poco en este... De momento no me ha pasado pero vamos, seguro, seguro, seguro que me va a pasar. Difícil, difícil. Aquí en Cantabria, nosotros estamos en Cantabria, en Santander, estamos trabajando para romper lo que llamamos un maleficio, que es un maleficio con nuestra memoria. se ha sentado una imagen de Santander que responde a lo que yo entiendo que es el secuestro por la derecha, si quieres, según la cual Santander es de una manera, ¿no? Pero cuando uno se acerca a la historia de Santander y también en buena medida de Cantabria encuentra que es mucho más rica, mucho más variada y muchísimo más avanzada de lo que nos han querido hacer ver y en ese hilo que se rompió con la guerra civil y con los 40 años de franquismo y lo que vino después hay que recuperarlo y hay que volver a enhebrarlo y tejer también tomando pie en esas experiencias que nos legan nuestros antepasados más inmediatos avanzar hacia el futuro. En ese sentido una figura que a mí me gusta mucho de aquí de Cantabria y Santander es la de la de Malumbres este periodista de izquierdas que fue asesinado por los fascistas al principio de la contienda civil. A nivel de España me lo pones muy difícil porque yo nunca he pensado demasiado en estas cosas, no soy muy personalista por eso siempre hablo de movimiento obrero o de grandes tendencias yo creo que las grandes luchas y conquistas siempre son fruto de la organización y del trabajo colectivo aunque luego las personifiquemos o hagamos referencia a una persona. es que en España hay muchas figuras que yo creo que han sido significativas me lo voy a pensar más pero mira para no caer tampoco en la mera política pues mira ayer estaba reunido con el colegio de enfermeras y enfermeros de Cantabria y salió el nombre de Zendal en términos yo creo que tenemos una deuda con las mujeres en general y con muchas pioneras y muchas y muchas mujeres que han tenido un papel muy importante que han contribuido de manera decisiva a que seamos una sociedad mejor y nos salió el nombre de Zendal y yo creo que podría tomar pie en ella yo estoy aprendiendo mucho también porque nosotros tenemos nuestros sesgos estamos formados y educados como estamos educados y ahí yo creo que el feminismo nos está haciendo unos aportes muy significativos y bueno que nosotros ya incorporamos pero que todavía nos queda mucho de de construir a nivel a nivel internacional a nivel internacional qué figura podría qué figura podría elegir hay 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 un montón hay un montón que a quién podría a quién podría a quién podría decir pues mira voy a decir también alguien de la cultura voy a decir Silvio Rodríguez cantautor cubano que forma parte también de nuestra cultura política y que y que bueno que recoge muy bien una tradición poética y unas formas musicales latinoamericanas y les da un contenido político trascendental tu programa de televisión serie netflix visual o radio y radio preferidos cuál son ahora no bueno de tele poco puedo decir porque hace como 6-7 años que no tenemos televisión y a veces digo joder pero hay que estar un poco ahí a ver también cómo se cuentan las cosas pero luego veo algunas cosas y algunas cosas que salen o que se dicen que han salido en la tele y digo no no vuelvo de series y demás hay un montón que me han gustado de películas también hay muchísimas que me han gustado pero bueno si tuviera que quedarme solamente con una serie pues elegiría The Wire que es una serie estadounidense producida por HBO y está ambientada en la ciudad de Baltimore y creo que es la serie total ¿sigues algún deporte? ahora sigo menos me gusta hacer deporte pero pero lo sigo menos en el día a día cuando era más más chaval pues sí estaba más pendiente del fútbol también de también y principalmente del mundo del baloncesto de la NBA y demás pero hace tiempo perdí un poco la afición de seguir en el día a día creo que que se ha desvirtuado un poco la lo mejor del deporte precisamente por esa espectacularización y por el encuentro de intereses que son casi siempre ajenos al tema deportivo y demás y me ahora me siento más cómodo con el deporte base es decir ir a ver a unos chavales jugar un partido de béisbol 5 como el otro día yo que sé cuando he llevado a mis sobrinos a los partidos de fútbol y demás lo disfruto muchísimo muchísimo más que que el gran deporte de la tele independiente apartando digamos al racing de los equipos de primera división ¿cuál te cae más simpático? ay dios a ver que aquí con el fútbol nos excitamos mucho no soy muy futbolero no soy muy futbolero lo primero mis simpatías no obstante las tengo divididas porque cuando vivía en Galicia tuve que hacer equilibrios a veces muy precarios y las tengo divididas pues te imaginarás que entre el Celta y el Deport ya luego los equipos simpáticos que incluso por temas supongo que también tienen que ver con mi pensamiento político el rayo vallecano por ahí iría la cosa vamos pero ya te digo no soy muy futbolero si tuvieses una varita mágica y pudieras cambiar algo en el mundo ¿qué es lo primero que cambiarías? pues no sé supongo que que el capitalismo todo ese esa cosa que llamamos capitalismo que es un largo proceso de desposesión y acumulación de lo que producimos y generamos colectivamente por parte de unos pocos con todas las consecuencias que sabemos creo que si tuviera una varita mágica trataría de cambiar o corregir muchas de estas cosas porque tampoco tengo clara cuál es la solución o cuál es la alternativa sé que tenemos que ir a una alternativa pero bueno no tengo clara porque también entiendo que eso forma parte de un proceso colectivo amplio definir el futuro hacia el que vamos porque ojo el modelo en el que estamos no no es sostenible y ya los avisos los datos los números todos los indicadores dicen que no si tuviera una varita mágica iría por ahí la cosa bueno te diría ahora qué modelo de los que existen en el mundo fuera de la utopía es sostenible pero la pregunta en realidad es cuál crees que es el país más justo y mejor organizado del mundo que de alguna forma es lo mismo pues no lo sé aisladamente considerado cosa que intelectualmente es es errónea desde mi punto de vista planteársela así y en términos puramente materiales pues seguramente que nos iríamos a algún país tipo no sé centro europeo o nor europeo aunque hay mucha trampa con lo que se cuentan sobre esos sitios pero la pregunta no es esa la pregunta es a costa de qué la pregunta no es oh mira aquí el capitalismo es maravilloso porque Suecia es mucho un país mucho mejor que Haití la pregunta no es esa la pregunta es entender los procesos históricos que hay detrás de una realidad más o menos dada o a la que nos podamos aproximar ahora la pregunta siempre es a costa de qué a costa de qué Europa ha acumulado a costa de qué Europa ha podido estar en esta circunstancia Europa o Estados Unidos digamos los países que son de referencia según los parámetros que estos mismos países establecemos para definir lo que es desarrollo y lo que no es lo que es progreso y lo que no es porque todavía vivimos en un mundo eurocéntrico eurocéntrico y en ese sentido incluye Estados Unidos ¿no? el orbe eurooccidental el orbe el orbe eurooccidental creo que es el que define mucho de los parámetros desde los cuales interpretamos el mundo según mi criterio y es una de las cosas que hay que también desmontar porque el mundo es mucho más grande claro ¿qué idiomas hablo? pues mira hablo lógicamente castellano que es mi lengua materna gallego sigo diciendo que lo hablo a un nivel alto pero me falta práctica me falta práctica en inglés tengo un nivel de desempeño medio diría aunque también me falta práctica en estos últimos años lo tengo ahí un poquito oxidado y para de contar ya luego puedo leer en francés puedo leer en italiano en portugués también por la cercanía con el gallego pero para desenvolverme mínimamente estos que te digo ¿tienes algún sueño incumplido? tengo un montón tengo un montón ya sabes que soy muy curioso pues mira yo me me suelo definir como humanista en un sentido clásico y esto implica no asumir la separación que por necesidades académicas se hace entre ciencias y letras entre entre distintas áreas del conocimiento ¿no? porque todo es todo forma parte de la experiencia humana y como una de las cosas que más me gusta es aprender y estudiar en esto soy un poco friki lo reconozco siempre he tenido el sueño de poder estar en condiciones de estudiar física ¿sabes? pero en matemáticas voy ahí ahí pero la parte de física teórica y demás que tiene mucho que ver con cómo interpretamos el mundo y introduces muchas variables que a veces por las limitaciones académicas que nos han que nos han marcado es decir tú eres de letra tú eres de ciencias muchas veces nos hemos quedado la gente que hemos hecho letras puras nos hemos quedado sin herramientas para poder acceder a en ese sentido y siempre he creído que en los bachilleratos debería así como es común tanto bachillerato de ciencia como de letras la lengua castellana o lengua y literatura o filosofía creo que también deberíamos aunque sea aunque sea más complicado a veces deberíamos tener más formación en ciencias porque luego establecer parámetros de pensamientos racionales que nos ayuden a interpretar el mundo sirviéndonos de nuestro entendimiento y de esa herramienta que llamamos así razón sin contar con todo lo que hemos generado a lo largo de la historia que hemos acumulado y hemos transmitido en el ámbito de técnico-científico o científico-técnico yendo desde la importancia de la ciencia-base y de la investigación-base hacia la aplicación técnica de mucho de lo que ahí se produce en términos de conocimiento estamos con un ojo viendo el mundo con un ojo con un solo ojo otro bueno claro otro sueño que tengo bueno que tengo transpiración es que no sé si es sueño es que al final lo vivo con aprendizaje curiosidad acercar mejor a las cosas pues aprender a tocar bien la guitarra toco un poco la guitarra pero en fin la toco yo digo que chapurreo guitarra chapurreo en guitarra pero me gustaría aprender a tocar algún instrumento musical trompeta o saxofón en algún momento cuando tenga más tiempo y cuando pueda dedicarle un poquito pero siempre intento buscar un momento un hueco para para hacer algo algo de este tipo porque no quiero llegar ahí depende mira una que me encantó cuando cuando era chaval y todavía le tengo un cariño tremendo es un biopic que es el de Ali o sea que seguramente los más cinéfilos y los más rigurosos críticos no se escandalicen pero es una película que a mí personalmente me gustó la figura de Ali de Mohammed Ali el boxeador me me gusta mucho la podría haber dicho antes cuando me preguntaste por figuras así vivas o muertas que que puedan servir de referencia esa me encantó pero luego para voy a decir un topicazo para para aprender a entender lo que es el cine el lenguaje audiovisual la narrativa cinematográfica dos películas de Orson Welles Ciudadano Kane y Seth de Mal y luego otro topicazo si quieres que es que es el padrino pero me gustan muchísimas muchísimas películas tu música preferida pues que música yo soy un ecléctico como soy mestizo también soy ecléctico en mis gustos y me gustan un montón ¿te refieres a género? sí género si pudiera decir género en lo más íntimo en lo más íntimo la bachata sin ninguna duda en lo más íntimo pero no sé supongo que es que ¿qué digo? es que me gusta mucho el rock and roll pero me flipa el jazz me gusta muchísimo el jazz además yo trabajo en un bar que es referencia en ese sentido escucho como mínimo un concierto de jazz a la semana porque tenemos actuaciones en directo todas las semanas ¿dónde? en el bar Rubicón el Rubicón que es un bar así muy conocido en Santander y me encanta el jazz no soy un gran entendido ni mucho menos pero claro es como antes con los libros o con las series y las películas no es con qué te quedas sino a qué renuncias o sea me gusta muchísimo el jazz pero no voy a no puedo dejar de escuchar rock and roll ampliamente considerado de cosas muy pop hasta hasta cosas un poquito más más contundentes pero en lo más íntimo en lo más íntimo por una cuestión biográfica lógicamente es la bachata ¿cantas mientras te duchas cocinas conduces trabajas? constantemente la gran frustración de mi vida es cantar a mí lo que más me gusta del mundo en términos de aficiones y demás es cantar lo que pasa que bueno en fin mis amigos te lo pueden decir que me sufren mi capacidad para entonar y para afinar está bueno me la perdí la perdí no sé en Pekín ¿sabes? en la Conchinchina ¿tu color preferido? pues depende la ropa en la ropa en qué en el pues no lo sé me gusta supongo mucho mucho el verde pero mira te lo voy a lo voy a llevar a mi terreno yo soy aficionado a la fotografía y y hago fotografía tradicional o sea con carretes y todo esto bueno hago las dos o sea digital y tradicional y y una de las razones cuando me preguntan es que me alucina me encanta el blanco y negro así que una amplia gama de grises puede estar también entre mis colores preferidos en términos políticos hoy el verde ¿el 8? era el número durante su primera etapa de de Kobe Bryant que era mi ídolo deportivo de de mi adolescencia y vamos y lo apropié y lo y lo hice mío el número 8 ¿cuál es tu oferta como candidato a la alcaldía a los ciudadanos de Santander en este momento? una apuesta por sentar las bases del futuro de Santander ofrecemos trabajo mucho trabajo basado en análisis estudios que ya hemos venido demostrando a lo largo de las legislaturas en el pleno y y y creemos que debe seguir debemos seguir en esa línea porque es la mejor forma de de generar un cambio de contribuir a un cambio no solamente político porque no va por ahí la cosa o no únicamente va por ahí sino también social y cultural de la ciudad queremos una ciudad mucho más humana mucho más vivible y y mucho más amable y y creo que lo podemos conseguir no inmediatamente nos marcamos objetivos a corto plazo y objetivos a medio plazo pero si entendemos que es el momento de de iniciar esa transición en ese sentido también decimos siempre que Santander va muy tarde respecto a las ciudades de nuestro entorno respecto a Gijón a Oviedo a Bilbao a Victoria a Logroño es decir que tenemos que ponernos las pilas y nosotros en términos políticos proponemos empezar a ponernos las pilas tenemos un catálogo de propuestas un catálogo amplio que es el que da forma a nuestros programas y además de las propuestas concretas tenemos planteamientos planteamientos novedosos porque esto también va de cambiar el chip por eso nuestro eslogan de campaña es atrévete porque muchas veces tenemos nosotros mismos alguna resistencia al cambio a dar un paso en otra dirección y por eso interpelamos a la ciudadanía de Santander a que se atreva a dar el cambio a que se atreva a dar el paso en otra dirección porque yo creo que todos coincidimos a izquierda y a derecha de que Santander está en un callejón sin salida Santander está más sucia que nunca Santander tiene un problema de tráfico tremendo el urbanismo está hecho a puñetazos hay un problema de vivienda no solamente de acceso a la vivienda sino que la vivienda que hay necesita un plan de rehabilitación para su puesta al día porque eso además tiene un impacto en la salud te decía que ayer estuvimos con el con el colegio de enfermería y estuvimos hablando de esto todo lo que proponemos tiene que ver con vivir mejor con el derecho a vivir bien y eso contempla que una de las razones por las que proponemos lo que proponemos es porque es bueno en términos de salud también y cuando hablamos de urbanismo cuando hablamos de movilidad cuando hablamos de servicios públicos cuando hablamos de vivienda cuando hablamos de cultura cuando hablamos de igualdad cuando hablamos de cohesión social de envejecimiento de qué hacemos o qué hacemos qué proponemos para la juventud estamos hablando de todo eso nosotros nos planteamos entender la sociedad la sociedad y la ciudad globalmente para actuar de manera integrada de manera compacta es decir cuando proponemos algo lo proponemos contando con otras muchas cosas alrededor por eso siempre denunciamos la improvisación los parches pues no tienen sentido para concebir una ciudad que esté en condiciones de afrontar los retos del futuro nosotros estamos haciendo un llamado estamos interpelando a todos y cada uno de los santanderinos y santanderinas que vivimos aquí a todas las personas que estamos implicadas en la vida diaria de la ciudad en ese sentido no es los votantes del PSOE o los votantes de no sé quién nos interpelamos a todos los santanderinos evidentemente lo que tú describes existe tenemos una base electoral tenemos digamos estos fenómenos sociológicos están ahí pero yo creo que hay que ir más allá no podemos reducirnos a hablar para los nuestros ni para los de los otros en concreto hay que hablar para todos los santanderinos porque los problemas de Santander que tiene la ciudad nos afectan a todos a unos más que otros ojo porque quien ha dirigido la política de la ciudad tiene sus preferencias y no le duelen prendas en exhibirlas nosotros apelamos a todos a todos a todos porque porque lo que proponemos para Santander y el reto que hay que asumir para transformar esta ciudad requiere la implicación de todos por eso nos hemos estado reuniendo con asociaciones de vecinos con colectivos con grupos profesionales con asociaciones culturales con un montón de gente que debe implicarse y debe formar parte de manera protagónica participar de todo lo que se vaya a decidir para llevar a nuestra ciudad a otro nivel para traerla al siglo XXI para modernizarla y en eso yo creo que coincidimos un amplio espectro una amplia capa de la población de un amplio espectro político o sea nosotros interpelamos apelamos a todos los santanderinos a todos y todas las santanderinas estamos en un momento complicado hay que tomar decisiones el mundo está cambiando España Europa está cambiando y nuestra ciudad tiene que estar en condiciones de poder dar solución a los problemas que tenemos pero también de prepararse para para afrontar muchos retos ahora es el momento no tenemos demasiado margen y vamos con mucho retraso es hora de que tomemos el toro por los cuernos y nos atrevamos a dar un paso en otra en otra dirección para afrontar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.